Si te gusta este episodio de Exceso de Humo, recuerda que hay muchos más ya disponibles en Amazon Music. Lo único que tienes que hacer es descargar la app. ¡Es gratis! ¡Nos escuchamos por allá! Los precursores del payasismo deportivo ya inician Exceso de Humo para hablar de comedia. Aunque antes, los vas a escuchar hablando de sus penes, el desague, las erecciones, el candado, del acoso sexual en vestidores entre futbolistas del mismo sexo, bulearon al chino, al abad, a Maciel, hablaron de fútbol 5, del 7, de cuando el Dr. García se iba a convertir en directivo del Atlas y de muchas cosas que también son cómicas cuando las escuchas en sus voces. Y aunque no hablaron un carajo de comedia, este podcast tiene mucha comedia involuntaria. Bienvenido a esta producción Amazon Original, perfectamente titulada Exceso de Humo. Este podcast contiene lenguaje explícito. Empieza usted, doctor. Aquí dice querido Nalgón. Empiezo yo. Nunca me dice querido Nalgón. Exacto, Nalgón, sí. Lo de querido no tanto. Sí. ¿Qué tan bueno eres para los chistes, Nalgón? O sea, ¿eres chistoso o eres un cuentachistes? Soy un cuentanécdotas, doctor. Cuentachistes, no. Cuentacuentos, como tú estuvimos platicando con Hugo hace algunos ayeres. Ay, Hugo, qué Dios. ¡Doctor, doctor! ¿Usted qué cree? ¿Qué no ve que somos los creadores del payasismo deportivo, doctor? ¡Hasta inventamos un nuevo género en la comedia! ¡Ande, pues! Tiene usted toda la razón. Estamos listos para tener nuestro especial de comedia Prime Video de Amazon. Porque luego de pronto uno ve... ¿Qué ve? Cada personaje que aparece. Y ahora que ya soy, no puedo reconocer, pero bueno, utilizo algunas plataformas que van por la izquierda. ¡Ah, caray! No especifique, no especifique. Sí, ya no puedo ir a más, pues no debe ser la de malas, que no vayan a clausurar el changarro como usted. O sea, estoy hablando de pirateo. ¿Qué le parece? Aparte tengo el ojo gacho, cabrón. O sea, yo ya... No, no, ya está bien. Yo no necesito ni parche, güey. Yo ya tengo el parche incluido. Como Catalina Krill, para los que son ya muy, muy... Exactamente. ¿Usted conoce a... ¿A quién? ¿A Neto Mead? ¿Sí, va? ¿Alguna vez viste a Neto Mead? No, a ver. ¿Qué es un vecino? Bueno, sí, digo, seguramente la ley en la primera comunión o en alguna de las 18 bodas. Sí, muy buena gente el cabrón. Un día estábamos ahí en Malinalco. Su suegro es Mario Shednan y es un... Me lo encontré hace poquito viajando a Monterrey. Él es uno de los paisajistas, de los paisajistas más importantes del país. Ya. Él desarrolló Malinalco y muchas otras cuestiones. Estamos ahí un día en Malinalco echando ahí el petróleo. Este... ¿Qué es el petróleo para los que no sabemos, doctor? Nosotros tenemos en la casa, está muy claro porque es Beto y Beta, tienen una pequeña casa, viven adentro de la misma casa de Malinalco, llevan ahí 50 mil millones de años. ¿Beto y Beta son dos personas? Son, son este... Marido y mujer. Marido y mujer son perfectamente bien conocidos, son los que viven a la casa, tipazos. Es gente que te ayuda ahí. Sí, gente fantástica, realmente de... Beto y Beto. Beto y Beto. O sea, ¿se llama Alberta y Alberto? O Roberto y Alberto. No, 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 el otro se llama eudosofrina, pero entonces le pusieron Beto y Beta para evitar, pues Pedro. O sea, fue la más fácil. Entonces, él hace el petróleo y le preguntas mil veces y no te dice que es tequila con Maggi, este Tabasco y luego te pone la sal y arriba del... Entonces estamos echando el petróleo y la Chevy y tal y que, 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 pues que yo provengo de los piratas. Y yo le digo, chingas, a tu madre, mi Dios. ¿De qué piratas, doctor? No, 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 de Portugal. Y aparte dijo, de Portugal, amada. Y yo digo, chingas, ¿sabes? Tienes el ojo pinche claro, pero no chingues, ¿no? Entonces ahí salió el tema de los piratas. Bueno, yo estoy con esa parte de plataformas. Y entonces uno ve, ve uno en la chat, en estas pinches plataformas. Sí. Y te aparece, ¿no? Te aparece un sinfín de series, películas, documentales, este, orgías. Ah, no, no, no. ¿También hay? Sí, sí, por supuesto. ¿También tiene los canales abiertos? No, no, eso no, eso no, no, pues no, no. Tengo hijos pequeños, ¿no? Y aparte, pues como ya hemos platicado, yo ya no, yo ya soy célibe, entonces no necesito... No, bueno, pero... De estarme poniéndome los testículos azules, cabrón. No, no, al contrario. Si usted se echa unos Halloweenes, pues al final de cuentas desintoxican. Creo que la última vez que tuve una eyaculación... Sí, doctor. Tuvo que ver por mi mano derecha, ¿no? O sea, al final de cuentas... Ahora, eh... ¡Ah! ¿Es mejor con la derecha o con la izquierda, doctor? No, no, con la derecha. ¿Usted? Es que soy derecho, cabrón. ¿Pero nunca ha hecho el paso de la muerte, nada? Nunca he hecho ese paso de la muerte. ¿No? No. El de la regadera que te agarrabas del tubo y así, eso así como... Luego te podías chingar una falange. No, no, porque aparte, como yo no calzo grande, entonces pues ya el pinche... Se me halla, güey, para adentro, cabrón. Ahora, doctor, cuando hace frío, cuando hace frío, ¿cómo se encuentran sus testículos? La gran ventaja de los de pene pequeño es que siempre lo tenemos igual. O sea, hace frío o hace calor, güey, el tamaño está pequeño. ¿Los huevos son más grandes que el pene? Ahí, o sea, ahí. Ahí andamos compitiendo. Ahí andamos... O sea, bien, pero... Sí, sí, señor. No, no, a ver, espera. O sea, aquí la gran ventaja... No vamos a presumir, está clarísimo. No, no, por supuesto, pero no, el tema este de que los que de pronto tienen un pene grande... Qué bueno que vamos a hablar de comedia, güey, pero... Esto es cómico también. Sí, sí, los que tienen el pene grande dicen los entendidos y los anatomistas. Sí. Qué bueno, pues que... Y los urólogos. Que la erección es menor. Los que tenemos el pene pequeño, puta, sentimos que nos crece como güey. Ah, es por ahí. Como si fuera la rueda de la fortuna, cabrón. Digamos, ¿duplica o triplica el tamaño? Cuadruplico. ¡Ah, cabrón! O sea, eso está ya muy fuerte, doctor. O sea, también tiene que ver con... O es un pene muy pequeño, muy... O sea, un micropene. Es un micropene. O sea, a tanto no llego, pero este... Porque hay micropenes, doctor. Sí, 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 bueno. Hay micropenes. Y bueno, pues digo, al final de cuentas, cada quien tiene el pene que... Que le correspondió. O sea, digo, aquí no sé... Esto no es la elección, ¿no? Sí, es Aguito que se injertó, eso es diferente, eso hay un injerto medio extraño. Eso no sabía. Pues güey, ya lo he platicado mil veces. Yo me bañé con ese cabrón 20 años en América, en Selección Nacional, y no era de llamar la atención, y ahora de pronto a un güey, ¿no? Ah, sí, llegamos al punto donde le pregunté en las plataformas que si usted veía... Eran piratas. ...contenido para adulto, y usted dijo que ya no, que porque pues hace tiempo que ya no, nomás no. Y terminamos en el pene y luego regresamos. En los piratas y demás, y tiene que ver con que, porque decían que podemos hacer nuestra serie en Amazon Prime Video. Sí. Porque luego, usted ve en varias plataformas que hay, y ve a cada cabrón que ha hecho, y bueno, hombre y mujer, que han tenido ahí, y dices, hijo, man, híjole, híjole, híjole. Bueno, son las bondades, doctor, de las nuevas plataformas que existen y de esta nueva onda donde todo uno quiere ser... ¿Cuánta gente vea una serie de episodios y tal, o de personajes que dices, neta, güey? Bueno, hoy en día estamos en donde algo ultra aspiracional para mucha gente es ser un influencer, y ahí conlleva muchas plataformas. Ya luego tienen, cada plataforma tiene el nombre del influencer como corresponde, ¿no? O sea, el tiktoker y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues termina siendo muy aspiracional que cada quien quiera. Luego ya veremos si el contenido que cada... Ahora, porque también esa palabra es contenido, ¿no? Creación de contenido. Si la creación de contenido es la... Creadores de contenido. Por ejemplo, nosotros nuestro contenido es una basura, pero la gente de Amazon lo sigue comprando. Pero somos creadores de contenido, a la chingada. Sí, pero no vivimos engañando pensando que tenemos un contenido que te cagas. No, 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 somos sensatos. Somos sensatos, sabemos que es una basura, sabemos que el chino nos está robando. Tenemos buenos momentos, pero en general vivimos en la basura. Pero lo hacemos para... Tenemos algunos momentos brillantes. Es correcto, lo hacemos para mantener el estudio del chino, que es donde grabamos, para mantener... Ya va a tener su tercer estudio, gracias a nosotros. Es correcto, es correcto. La familia del abat. Si usted ve al chino, dirá, este güey se acaba de chingar, ¿no? En la Doctores, en la Buenos Aires, se chingó. Bueno, no sé si ahí haya, porque el pinche aparato es el que tiene, hijo de su puta, porque estás en el universo. No, eso es... Esa pinche pantalla cóncava o convexa, ¿cómo es eso? Eso se lo robó, ¿o de un container? No, no, hijo de... O en Meave, doctor. O en Meave. La NASA, cabrón, porque es en Meave. En Meave, ahí se los chingó. Pero bueno, no importa. Melalina Ponderosa. ¿Te acuerdas que en Meave tenía un equipo de fútbol rápido? Ah, claro, sí. En Meave, güey. Cuando ponían este... En el Centro Rayo. En el Centro Rayo, y era el que alguna vez fue presidente, el de CACS era el presidente de la liga, ¿te acuerdas? Este... Era el segundo de Compean. Sí, ahorita te digo cómo se llama. Un tipo de pelo negro y tal. Sí, sí, sí. Este... Güey, pero la pasaban en la tele, y la va que jugaban, o sea, jugaban bastante... ¿Bocardo? Bocardo. Así es. De esta razón. Eh. Este... Y estaba así, estaba divertido. No, era... No, era nivel cabrón, güey. Así es. Sí, la pisaban y la... No, se la daban hasta el delantero y la cubría esa chinga tumada. Sí, sí, sí. Estaba bastante bien. Ahí está ya Genoni Martínez, que en América nunca pasó nada. Sí, pero ahí este... Había varios güeyes que este... Que acababan siendo... Acabó en la raza en Monterrey, que se hizo como el equipo profesional. En Estados Unidos y tal. Sí. En Monterrey sigue habiendo equipos de estos de como de fútbol rápido, que siguen jugando... Ya ves que en Monterrey como que tienen mucho esta onda también de que... Son tipo gringo. Les gusta ver mucho hacia el norte, y entonces tienen una conexión comercial, deportiva y de muchas cosas. Esa es de ideología de Estados Unidos. Muy marcado. Y bueno, ellos siguen promoviendo fútbol rápido desde aquellos lados. Alguna vez, digo, porque ahora surgió esta de la Kings League y tal, y parece que es un éxito cabrón, que es una idea muy cagada, y acabamos explotando de manera importante. Alguna vez vino la selección española y jugamos en el club alemán con la selección mexicana. Es más, me acuerdo porque venía Donato, Donato que es brasileño, yo lo conocí en Latinoamadrid, él se nacionalizó, se naturalizó a españoles, jugó y no sé si jugó a algún mundial, porque creo que jugó al mundial. Creo que sí. Entonces venía también este Vizcaíno, este biche de Tarragona, Baturro, como pocos. Delantero. No, era medio de contención, es que el güey usaba el nueve. Me confundí con Amavisca, perdón doctor, perdón. Pero aparte el güey usaba el nueve, le decían, oye güey, dame el nueve. No, 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 los güey los usan. Yo le digo, eres medio de contención y caminas de milagro, cabrón, ¿no? Tienes toda la razón. Y este, hicieron, y estuvo bastante divertido, era un formato como, entre fútbol cinco y fútbol siete, era un fútbol rápido porque la pelota salía, y decían que ellos, que había en España, no sé si existiendo, como una liga, ¿no? En donde, este, de, más que de futsal, porque futsal así está como más, este era como un híbrido, y entonces que querían, ¿no? Empezar a hacer negociaciones aquí en México para tal, y hablamos hasta inclusive con este, bueno, con Jorge Campos y la madre tal. No, 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 y luego Macías fue a hablar con el, el dueño de, no sé si del, del, no, del Galaxy, cabrón, de estos, de los Lakers. Donato jugó la Eurocopa del noventa y seis. Jugó la del noventa y seis. La Eurocopa del noventa y seis. Y en ese entonces él, él jugaba como, como extranjero. Es más, él, él era el que menos jugaba, porque estábamos Futre, Schuster, Donato y yo, y jugaba la posición o de Juanito o de Vizcayno, jugaba de Líbero o jugaba de contención. Entonces, al ser el cuarto extranjero, pues habíamos cuatro, era el que menos jugaba, entonces por supuesto que no estaba naturalizado. Ahora, usted ahora que está hablando de estos equipos de fútbol rápido, ¿no iba a ser usted empresario en Dallas de un equipo? Ah, eso es lo que le digo que, que Jorge con estos negocios que siempre hace, que nunca se desfructifican y, güey, pero, pero sí creo que fue Macías y se sentó, cabrón, o sea, con el dueño de los leikes y el dueño de Guaraguara y. O sea, Maciel sentado en esa mesa. Sí, sí, güey, la ocasión se fue y llevó su bufanda y tomaron fotos ahí en el, en la duela, en la chingada. Han de haber pensado que sí tenía varo. Sí, porque, es más, y me acuerdo una vez, hablando del Poto Gutiérrez que acaba de ser cesado hace algunos ayeres, algunos minutos, algunas semanas y demás. De nuestro azul, doctor. De nuestro azul. El güey me habló por teléfono, güey. Porque, parece que la cosa estaba, venía seria. Venía seria, no, no, me habló, me dijo, oye, güey, tengo un contacto en el SAT, en la Secretaría de Hacienda, ¿no? Ay, cabrón, no, ahí sí, no. No, no, mentira, 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 me dijo, en el Senado, cabrón, en el Senado. Ay, cabrón. Y están, y pusieron ahí en la mesa que, que había que investigar, vía el SAT y tal, eh, pues que esta parte, pues, pues, estaba pareciendo que tú y que un equipo en Estado sin niños y la chingada, entonces, le dije, güey, no te preocupes, digo, te agradezco mucho el, 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 el pitazo, como tal, y aparte yo tengo todo por la derecha, pero bueno, este pinche negocio no se va a hacer, no va a hacer runga, aparte íbamos a hacer otra vez como siempre, Jorge Campos. ¿Y se supo algo de eso? No, o sea, al final no, no, no fructificó, decían que sí, que la liga iba a salir en, esto habrá sido puta, no sé, hace cuatro o cinco años. Sí, o hasta más. Más, o hasta que iba a salir en un par de años de esa época y este, porque, insisto, eran estos empresarios o dueños de, de clubes que eran dueños del equipo de NFL y alguno de hockey y la madre y tal, que iban a ser su liga, esta como, eh, fútbol siete o Windows Soccer, alguna madre y tal, y al final no. Ahora, usted ha estado, fíjese, yo le voy a decir a la gente que nos escuchó, el doctor ha estado cerca de ser directivo de un equipo de los Estados Unidos en Dallas de, de fútbol. No, no, pero no iba a ser directivo, iba a ser socio, pendejo. Bueno, más cabrón aún. Sí, sí, pues si no. Luego. Iba a ser dueño de un empleado. Iba a ser dueño de un equipo de la M, de, de MLS Futsal, ¿no? Ya, por llamarlo de alguna forma así. Bueno, luego, me acuerdo perfecto, un día estábamos en Belhorizonte. En Belhorizonte, Dubrasil. ¿Pero qué? Confederaciones. Con el Chepo. Del dos mil trece con Chepo, cuando el Pepe. Terma Centauros, y no sé qué desmadre, armaban estos güeyes. En las aguas termales. Se fueron las aguas termales y al otro día, se acordaron que al otro día jugaban contra Italia, güey, y Balotelli, la chiñada. Sí, 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 que había, que jugaban bien los azurros, y cabrón. Pum. Y fue un cagadero, pero bueno, no importa. Pepe, 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 en el pinche sauna ahí, güey. Carnaval, carnaval, qué joya. Pero en Brasil es carnaval, entonces hay que disfrutar. Y luego fuimos rápidamente, en el Mundial fuimos a comer a un restaurante que estaba pegado a esa mierda, güey, ¿no? Fuimos a una follada y estaba al lado, güey. A dos partes. Al lado, al lado, al lado del Terma Centauros. Y aparte estuvimos cagando como cinco días por la pinche follada. Sí, estaba buena, pero fue pesadísimo. Estuvo pesado, estuvo pesado. No estábamos acostumbrados. Luego, entonces. Luego, estábamos en el Fogo de Chao de Belo Horizonte. No fue cuando fuimos a grabar nuestra serie Caipirinha Sonras. No. Fue antes. Ah, es que fue un año antes. Tres horas sonras. Y luego fuimos a mediados de años del 2013 allá. Y luego fuimos en marzo del 2014 a Brasil. Y luego fuimos en junio. No, mames, güey, ya puedes ajustar. Güey. Un pinche brasileño. No, no, pero así lo manejábamos. Ya no se dio nada la nacionalización. El Río de Janeiro, más. Ok, luego entonces. No, Río lo conocemos como... Güey, con la palma en la mano. Río de Janeiro conocemos las entrañas de... Lo que usted no ve, güey. ¿Viste el pinche rayo que le cayó al pinche corjobado, cabrón? Sí, señor. Madre, ¿no? Pues qué, doctor, las cosas son... Pero aparte, yo lo vi, o sea, yo no se iba a Will Smith, pero ya sacaste, pum, pum, pum. Güey, qué cosa... O sea, yo vi el... Y dice, güey, no, mames. Y aparte, qué pinche foto el hijoputa que la tomó, cabrón. Bueno, doctor. Porque esto dura milésimas de segundo, ¿no? Bueno, debe ver allá algún... Debe ser una cámara. ¿Un Photoshop? Está fija, está fija. Ah, está fija. Sí, está fija. Pero luego entonces, que no nos desviamos Belo Horizonte. Estamos en Belo Horizonte, Fogo de Chau. Estamos ahí... ¿Quiénes estaban? Usted que tiene memoria del puto de... Campos y yo. O sea, los tres damas. Habíamos hecho, afuera del Mineirao, habíamos hecho unos enlaces... Que fue previo al pinche cagadero que hubo al otro día que el partido... Fue el partido... Se armó un cagadero porque hubo unas protestas en donde destrozaron media ciudad, güey. No, güey, no. Sí, contra el gobierno... Si vosotros pasamos, estaba toda bada y luego al otro dijimos, güey, qué chingas pasó. Estaba en la Universidad de Belo Horizonte y al lado, hicieron un cagadero la gente, pues estaba en todas las agencias de coches. Pusieron madera... Digo, al otro día pusieron madera en las agencias. No, no, es porque estaban destrozando todo y se pensaba que en el Mundial iba a ser un cagadero peor, güey. Y salió la policía brasileña, que es ultraderecha. Sí, llegó la FIFA con todo, dijo, no, esta madre no me la vuelven a hacer y la policía llegó y dijo, pero es que es pacificado, pacificada las pelotas. Vamos a pacificarte. Sí, la policía de Brasil no se anda con mamás. No, no, mamás, tu puta madre. Y entonces... Aparte, güey, el más... Güey, son como de cinco metros, cabrón. Todos son guapos, altos, padrosas. Zahito es una puta, Zahito es un puto juego de pescado. ¿A dónde los sacaron? Son impresionantes, cabrón. De acuerdo. Y entonces ahí están los garot, la chingada. Y entonces estábamos ahí en el restaurante y estos güeyes ya estaban con... Pero así, ¿eh? Estaban haciendo la plantilla del Alcorcón. No, pendejo, era el milandés, ¿no? No, el Alcorcón. El equipo que había eliminado alguna vez al Real Madrid en una Copa del Rey. ¿Estábamos en una plantilla? Ustedes ya estaban con la conexión de que les iba un socio de campos de no sé dónde. No, no, güey, pero ¿sabes quién fue? Ah, claro, sí es cierto. Iban a ser ustedes ya dueños del Alcorcón. Del Alcorcón. Y es más, ¿te acuerdas que le hablé a José Ramón Fernández Gutiérrez de Quevedo? Y le dije, oye, güey, a ver... Él vivió en España en ese entonces. Él vivía mucho tiempo en España. Y, güey, me mandó, cabrón, bueno, no mames, me mandó hasta el árbol genealógico de todos los habitantes de Alcorcón, cabrón. Sí, a las afueras de Madrid. Sí, sí, pero esto todo es de campos, güey. Por eso. Todas las madres siempre llegan por campos. No, ya sé, pero tú te metes, porque a ti te gustan los proyectos 10 minutos, pero esos 10 minutos son muy intensos, güey. Entonces, empiezas a manejar el pedo como si fuera, no mames, vamos a hacer al Real Madrid, güey. Y empezó, no, y este cabrón, ¿y cuánto ganan? Y yo nomás los veía estos pendejos. No, sí, Luis, y entonces te vas a ir a vivir a Madrid y entonces tú vas a estar ya gerenciando el clubio. Yo así pegándole a la pinche picaña y pásame el puré de papa. Y yo veía a estos güeyes y yo los veía. El pan de queso, cabrón. Madre santa. Y en otra oportunidad, doctor, ustedes estuvieron ahí sí raspando la puerta del Atlas de Guadalajara. Del Atlas de Guadalajara. Sí, cuando recién lo compró Grupo Salinas, bueno, te acuerdas que nos tuvimos ahí una comedia con Ricardo y con el señor Guzmán y la madre tal ahí en presidencia, en donde, bueno, se nos indicó que se había comprado el Atlas. O sea, tú pudiste haber sido el bicampeón, doctor. Yo pudiste haber sido el bicampeón. Y entonces otra vez era... O el descenso. También, lo que fuera. Era más, estaba más cabrón el tema del descenso. Y sí es cierto, porque nos llamaron, la madre y tal, y luego tuvimos reuniones bastante álgidas, álgidas, porque estaba el tridente de los tres amigos, y no me refiero a los que narran el americano en Televisa, sino Campos, Mariano Trujillo y el puto Claudio Suárez. Era la dirigencia. Entonces, porque en principio queríamos llevar, necesitamos un presidente y... Saguito se te cagó, ¿eh? Saguito se cagó, pero aparte hubiera sido, o sea, muy mal, ¿no? O sea, hubiera sido una muy mala elección, pero bueno, ahí salió el nombre, entonces el güey dijo, no, no, no estaba ni espía en la chica. No, no puedo ir a vivir a Guadalajara, ahorita, a la familia, no sé qué. Y entonces, bueno, pues pongamos al pinche, al emperador, el pinche Martino, el pinche, este, puta madre, Mariano, como el, o sea, el director deportivo, digamos, el operador deportivo, el gerente deportivo, y este pendejo y yo como consultores, porque aparte, este güey ya sabe, es que quiere entrar al proyecto desde su pinche casa y pegándole, ¿no?, en el hoyo 8, ese es como él más o menos dirige, güey. Así se prepara. Me dijo, no, yo allá en Estados Unidos, y entonces nos sentamos, fuimos, güey, fuimos a hablar hasta con Hesles, cabrón, que es el de los dineros en, y entonces yo le dije, güey, o sea, yo estoy trabajando en la estaca de deportes, vamos a poner un suelo, y dije, no mames, estás loco, cabrón, o sea, yo, a mí no me pones un peso, porque yo, si no trabajo, güey, o sea, si iba a decir tres pendejadas en una reunión una vez al mes, no hay manera que te cobre, cuando, si esto camina y tal, y yo que me cambio, pues. Que noble eres, doctor. No, 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 le dije, güey, yo no hay manera. El otro, güey, no, sí, le dije, no, tú quieres, yo no voy a cobrar, cabrón. Y este, no, si la madre y tal, entonces, güey, junta, tuvimos como tres juntos ahí en el Radisson, güey. Sí. Hay un pinche salón en la chinga. Y esto, era cuando la nómina del Atlas era la nómina, cabrón, del Monterrey Tigres, que son juntos, cabrón. O sea, ¿cómo se llama el centro de entrada este fortísimo pata zurda, que metió dos goles? Vergesio. Vergesio. Hijo de puta, cobraba más que el secreto de gobernación. No sé. No, pero, pero. Pero lejos. Pero eso, el lateral derecho de Juárez, doctor. Y estaba, creo que ya no me jodan ningún nombre, pero estaba el central, este. Valoy. Valoy. Hijo de puta, tú tenías acceso a la pinche. Sí, yo también vi eso. Me mostraron esa lista. Mándenos la, ¿no? Pues la pinche, dices, ¿cómo? No, esto era como para ir con el señor Salinas. Oye, ¿por qué no me paga la mitad que este cabrón? El contención de Monterrey este, el pelón que también jugó un jaguar de chapas. Ay. Chileno. Contención de Monterrey. Bravísimo este pelón moreno. Chileno que jugó, no, mentira, pendejo, uruguayo. Ah, sí, Areva los Ríos. Areva los Ríos. Entonces ibas así, y dices, hijo de la... Entonces este güey decía, no, Campos, no, Campos. Que se vayan todos. Y le dije, güey, yo no sé administrar, güey. Claudio ya había visto un central en Colombia, doctor. Sí, o sea, esa parte estaba bien. Bueno, necesitamos, ¿no? Y pues un centro delantero y la maneta. Pero aquí el concepto era, es, primero es, vamos a ponerle al presidente un salario como el de Bergesio, que era Claudio. Yo le decía, güey, no, no, cabrón, pero ¿por qué no? Y Mariano, y yo decía, güey, o sea, estamos aquí entrando, le digo, güey, debemos resultados y luego vamos poniendo bonos y la chinga, ¿no? Y que se vayan todos y traemos otros 20. Le digo, güey, o sea, esto, este salario que están cobrando, que neta estaba en la plantilla más cara del México. Y dije, güey, si tú corres a todo, pues tienes que hacer una indemnización, cabrón, la va, súmale, ¿no? Empiezas a sumar, hijo de puta, y sácate la calculadora porque empiezas a sumar esa madre. No, no, nosotros que nos senten en el club limpio, la chinga. Le digo, Campos, o sea, pues sí, estamos todos pendejos, yo no estoy de acuerdo, los tres amigos contra mí, pinche chiquitero, le decía, güey, no seas putas, no sean cínicos y la madre. O sea, pues estaban interesantes las reuniones hasta que el señor Pascó, a mí me llamó, Pascó, que era un tipo muy importante ahí en Grupo Salinas, que es como el apagafuegos y está en todos lados el buen vikingo, a mí me dijo, en estos momentos, recién había entrado Benjamín Salinas, estaba empezando, digamos, a operar como director general de TV Azteca y entonces dijo, son muchos cambios en este momento, ¿no? Y Benjamín ha decidido que no va a mover nada de la administración, a mí me lo comunicó Pascó, y Benjamín sí llamó a Jorge y ahí platicó directamente, porque aparte el que puso el tema en la mesa fue Jorge, Jorge fue el que habló con Benjamín y con Ricardo, dijo, denos el club y la chingada y tal, bendito Dios, porque si no estaríamos ahorita en la cárcel, como él tuvo que haber estado cuando hizo su desmadre en Querétaro. Ah, caray, eso no lo supe. Ay, cabrón, ya está. Se le fue la voz. Hasta mi pinche gargajo me estoy echando. Entonces, sí, hemos estado cerca de muchos proyectos y nada más no le pegamos a uno, cabrón. Ninguno. Creo que iban a traer al tochiro, ¿no? Querían traer a Israel López para algo de inferiores o algo así, ¿no? Sí, no, no, pero aparte, o sea, estaba muy bien, la estructura de estos güeyes era, pues, y un jefe de prensa y un director de mercadotecnia, o sea, estaba bien conceptualizado, pero había que, o sea, correr a 250 personas con todo eso lo que te implicaba y había que tener otras 250 personas. Estaba muy cabrón. En ese entonces se hablaba de que el club Atlas estaba haciendo unas canchas aledañas, que nunca sucedió hasta ahora que entró Grupo Orlegui y ya están empezando a cerrarmente la casa club y demás. Que había una cancha que no tenían las... Las medidas, cabrón, no mames. Esto es como la cancha esta de... O sea, antes entrenaba en una cancha que no tenía medidas alimentarias. Esto es como ahí el club este, el de Cuautla, el club España en Cuautla, que tiene que ver con que está espectacular, güey. Ahí estaba Rojitas, Rojitas iba, ¿te acuerdas? Nuestro productor. Él tenía ahí este, él era socio y es un hotel que te cagas con unas pinches toboganes, güey. O sea, ya los quisiera, cabrón. O sea, Six Flags, Estados Unidos, Boliche, la madre, tal lugar. Está fascinante. Y tiene tres canchas, cabrón, de no mames. El Real Madrid les pidió las canchas, hablando que eran españoles y tal, y estos pendejos hicieron la cancha también reducida para que no se las pidieran. O sea, no con las dimensiones. Bueno, esa del Atlas era así. Entonces, yo fui a ver las canchas. Fuimos un día a jugar golf con los quinchingados y de ahí nos pasamos a las canchas. Y güey, si las canchas decían, no mames, aquí puedes jugar fútbol 10, cabrón. Fútbol 9. Bueno, espacio reducido, doctor. Sí, entonces estuvo interesante porque si hemos estado cerca de proyectos, ninguno se ha concretado. Este puede ser que haya sido el... En este ya tenías hasta la nómina, no mames. Sí, sí, sí. No, no, te digo, ya hablamos de sueldo, fuimos con jesas de los dineros y tal. Sí, había avance y que qué, 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 para atrás. Y luego, Alvarito, nos encontramos, Álvaro, que entonces él estaba, junto con el señor Guzmán, manejaban Morelia y Atlas, ¿no? Sí. Y entonces nos contamos ahí en las trojas y siempre íbamos a comer ahí. Así es. ¿Cómo vas a poner a un chiva como presidente del Atlas? Digo, vamos a poner a alguien que sepa más o menos y quitemos la... Por Claudio. Sí, nos fue a encarar ahí al... No, yo agarré mi pinche tequila casi y me lo dije, cabrón. Venía medio bravo mi... Sí, porque se encelan de inmediato. Sí, sí, estaba... ¿Cómo vas a saber tú de ese pedo? Yo me acuerdo que una vez estuve en una reunión de ustedes, me divertí bastante y los escuchaba y tal, y en la única parte en donde yo participé, porque me preguntaron, fue... Fue en Guadalajara. En Guadalajara, ¿te acuerdas? ¿Dónde íbamos? Ahí en el salóncito en la izquierda. A Minerva. Ustedes me preguntaron, pues ya hay que agarrarlo. Campos con Claudio querían agarrar al equipo ya. O sea, es... Me abrieron la puerta, me meto en la siguiente jornada y la dirijo. O sea, ya agarramos de estructura nosotros. Faltarían 12 jornadas para acabar el campeonato o 10. O sea, no... Tú decías que se tenían que esperar a que acabara el torneo. Y me preguntaron, ¿y tú cómo ves? Le dije, mira, el equipo viene de la chingada. En tres semanas juegan contra Chivas. Chivas van a perder. Va a explotar. Después del partido contra Chivas, tienen que agarrar. Porque la gente va a querer cabezas por todos lados porque van a perder. De hecho, el Atlas perdió el partido. Más que evidente. Y estaban ante penultas. A mí el timing era, si alguien tiene que agarrar el club, generalmente lo que sucede en el medio, y más en el medio latinoamericano, es cuando está esto ya borboteando, la gente quiere cabezas. Y la gente piensa que si hay modificaciones de tajo de 20 personas... Ya con eso se resuelve. Esto se va a resolver. No se va a resolver una chingada. Pero por lo menos calmas las aguas diciendo, ya nos estábamos moviendo. Entonces estaba ese tema. Y Campos ya la estaba... Bueno, sí, también esa no está mal. Y tú, no, ni madre, ni madre. Bueno, el lapso en donde tú dijiste que no, faltando cinco jornadas o seis, fue cuando le dijeron, no va a haber cambios ya. No hay este... Yo también la olía como tal. Yo dije, si se la están ofreciendo, para que ustedes sean asesores o lo que sea, tiene que ser lo más rápido posible. Sabedor de que luego se toman decisiones, en muchas ocasiones, en caliente, o que cuando lo piensan un poco más, reculan porque hay una contraparte que reclama su posición y dice, no quiero que nos echen. Sí, sí, tal cual. No, que es así. Sí, sí, sí. Y que fue lo que pasó. Sí, que aparte hay gente de grupos salidas como tal... Por supuesto. ...que va operando mucho tiempo en esa parte. Al final, tío, estuvo bien y luego... Hay un lobbying en todo. Sí, 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 sí. Sí que hay que generarlo y tal, que nosotros no lo hacemos. Campos lo hace, es el que más lo hace, digamos, ¿no? Así es. Desde su lugar este como muy desperdigado y la chingada, pero es este... Campos es el mil negocios y se le hace en medio negocio. Sí, sí, sí. Pero cuando le pega un negocio, le pega cabrón. Él sí le pega. Y ese güey sí es... O sea, se hace lobbying. O sea, si va con Juan y va con Alberto y se sienta y pa, me juega golf y la madre. O sea, es un tipo que tiene esas cosas. Esperando que algún día, pues, ya nos saque de pobres. Ya, sobre todo, que ya nos estamos acercando al final de la carrera, como el pinche Hugo que nos preguntó. Oye, y ya han pensado en el futuro. Y dije, chingale, ya no saben. Cuando me pregunté, dije, pues, ¿qué le voy a contestar? Ya nos querés retirar. No, no, le dije, espérate, pinche Hugo, con calma, cabrón. Sí, nos preguntó, nos preguntó eso. Y luego ya luego nos preguntó otras cosas muy a lo Hugo, muy interesante, que nos dijo cómo me ven a mí mejor. ¿Dónde debo estar? Aquí, guaya. Pero, este, sí, exactamente, sí, sí. Y yo digo, sí, tenemos algunos negocitos, la chingada por ahí, este, paralelos. Pero, bueno, esperemos que algún día le podamos dar con un tubo, ¿no? Y todo esto llegó porque usted está usando piratería, doctor. Exactamente. No, 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 plataformas. Plataformas diversas, digamos, ¿no? En esa parte es donde nos van a dar nuestra madresta de Amazon. Ya llevamos, eh... Porque lo vi en el Super Bowl, doctor. ¿En qué idioma vio el Super Bowl? Yo lo vi, güey, en Azteca 7, cabrón. Ah, yo pensé que lo había visto en inglés. O sea, es que sí parece que se ha hablado en inglés, güey. Pues no se entendía mucho. Tú no sabías en qué idioma estaban hablando, cabrón. Yo también lo vi en Azteca 7. ¿No? O sea, no se escuchaba bien el idioma que estaban hablando. No, había hablado. Hablaban muchos. Es una transmisión intensa. Sí, sí, sí. Muy intensa. Conjunta, cabrón. Estuvo interesante el partido, doctor. La verdad que muy bien, muy bien. Le gustó. Usted que es un pinche... Siempre anda provocando y lastimándonos y cuestionando a nuestro pinche deporte, que es la NFL. Ajá. No mames. O sea, imagínate yo si hubiera sido cabrón. Coreback. Con ese pinche cuerpo, tipo Doc Flurry, no sé si hubiera llegado. No había chance, va a safety. Voy a ver cuánto mide Doc Flurry, porque es la máxima referencia que tengo de un coreback que no era muy... Ah, pero Doc Flurry debe haber unos 75, ¿no? ¿Tú eres qué, unos 69? Sí, unos 69. Caray, doctor. No, pues no te hubiera llegado ni a eso, güey. No, no, ni chance. O sea... Hablando de plataformas, estoy viendo una que se llama All American. Sí. Que es historia real, pero, puta, ya sabes, basada en ocho reales. Ya estamos en la quinta temporada, 20 capítulos, ya se vuelve novela. Uno 78, doctor. 78, mamá. Sí, güey. Y pareció a Lili Putin, sí, cabrón. Sí, cabrón, no mames. Si no había chance, tú... O sea, pero ni siquiera... O sea, no hubiera podido jugar en ningún lugar. Pues te va a quedar con esa estatura, no hay manera. ¿De pateador, doctor? ¿Qué tal? ¿Le pegabas largo? O sea, lejos, ¿no? No, 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 no. Lo tuyo era más colocado. Vamos, alguna vez que fuimos esta madre, la NFL Experience, cabrón, y este... Había que hacerle al Canelas en tema de, ay, puta, porque pasaba si le pegaba. Sacaste unos juanetazos de la chingada. No mames, güey. Pero no vamos a... Pero, güey, de... Ya sabes, con todos los huevos bien concentrados, un pinche pelota, cuatro yardas, ¿no? Del lado izquierdo, malísimo. Pero, este... Sí, sí, o sea, pero luego, claro, ve uno lo que también... Ya lo hemos platicado, ¿no? Se retira Brady, ganó 300 mil billones de dólares, va a ser comentarista, le firman 10 años. Lo que le van a pagar. Y va a ganar un poco más, pues dices, no mames. Sí, eso está cabrón, ¿no? O sea, el mercado en Estados Unidos de este negocio está muy cabrón, o sea, es demasiado. Hay un momento en que dices, ¿cómo es posible que a una sola persona le puedas pagar tanto? Bueno, es lo que te genera la industria alrededor. Sí, la industria genera eso, está cabrón. Está cabrón, o sea... También hay que decirlo que está totalmente sobrevalorado todo. En Estados Unidos, oye, quiero comprar esa casa. ¿Cómo? Si es de tres pinches pedazos de madera, güey. O sea, todo es mucho más caro al pedo. Sí, que luego vino esta madre, digo, que pasó aquí también, o podría llegar a pasar el madrazo que tuvo que ver con los bienes inmuebles. En Estados Unidos pasó. La burbuja. En esa situación. Sí, hay una burbuja en todo, doctor. Entre el crédito y el costo de los inmuebles, que no había manera de poderlo pagar, aquí parece un poco, digo, mucho más controlado y tal, donde hay mucho más oferta que demanda. Porque hoy le estás pagando tú a Tom Brady, está clarísimo que es por lo que representas, es el ícono del fútbol americano moderno y posiblemente de todos los tiempos habrá gente que dirá que no, pero la mayoría está en ese lado, tiene hombre récord, tal, lo que sea. No lo has escuchado una sola vez hablar sobre un partido. Lo estás contratando para que sea comentarista del deporte. Y nunca lo has escuchado durante un juego completo hablar de algo. Y le pagan eso, cabrón. Está clarísimo, está claro que se lo pagan, pero dices, güey. Porque, por ejemplo, Tony Romo, Romito, tengo entendido que es una pinche fiera mal pedo en la lectura del juego y la transmisión del concepto. Y luego ya sabes que como todo el mundo se encabrona, porque ahora me tocó, yo estaba yo cambalachando, y escuché a Greg Olsen, no me acuerdo cómo se llamaba el narrador, y Greg Olsen que era este que fue de las Panteras de Cabrón. Juan Panteras, era un linebacker, ¿no? No, era lo que juega a la cerrada. Y el güey, o sea, como muy prudente y la madre y tal, yo no entiendo mucho el juego, pero entonces te lo explica claro y tal, lo que está pasando con Romo, que ahora ya otra vez, como siempre pasa, que dicen que habla demasiado, entonces que se encima sobre la jugada, porque el narrador, aquí la ventaja, digamos, o desventaja, o como se le quiere llamar en el NFL, es que las jugadas son más cortas, el narrador te narra la jugada. Son explosivas de cuatro segundos. Exactamente, entonces tú tienes, el comentarista, pues es, tienes hasta un poquito más corto para permitir entonces que el narrador tome. Entonces que decían que era protagonista y tal, pero lo que dicen que este güey dice, viene tal, la pelota va a venir acá y el pinche receptor se va a mover acá y pum, que la atina en un 90 y largos por ciento. O sea, que tiene que ver con esa situación de una gran lectura del juego. Abajo no le llega una chingada, pero... O sea, podría ser un coordinador de lo que tú me digas sin ningún tipo de inconveniente. Daría la impresión, bueno, este, el Chucky este que fue, ¿no?, a los Raiders, el güey decían que era en una joya, él hacía los lunes por las noches. El chico Gruden que llegaba, llegaba con, o sea, él era el director de cámaras, no el director de cámaras, pero llegaba con el director de cámaras, llegaba con los cámaras, no sé cuántas cámaras hay en un partido de NFL, el lunes debe haber mil, y decía, a ver, cabrón, primer cuarto, si atacan para allá, güey, los patriotas, normalmente la pinche tal, van a llegar a la yarra 25 y tal, de este lugar, entonces ponte a ver, si atacan los halcones marinos de los Guaraguara, tu cámara del lado izquierdo, porque está el receptor, entonces el güey daba, o sea, no preparaba solo su partido, si el güey decía, esto va a ser así, entonces luego llegó, lo contaron los Raiders, por eso que le pagaron 100 millones de dólares, el entrador mejor pagado de la historia, por esa situación, o sea, este güey preparaba el, y normalmente pasaba un 90% de lo que este güey decía, o sea, güey es que tienen esta gran lectura del juego, en el entendido que, este pinche juego, conocemos poco, pero pues vemos fútbol y nos gusta, americano, y tiene 150 mil jugadas, cabrón, o sea, es una mamada, o sea, hay que saberle como tal, tú estás, es como milimétrico el juego, el negocio que tiene que ver con lo que está madres, son 16 pinches jornadas, juegan 8 partidos de local, y se habla todo el puto año de esto, y es la liga que más lana genera, y dices, mierda, que parió, cabrón. Sí, sí, y no deja de ser una liga local, porque ese es el tema, no deja de ser una liga local, güey. Si el campeón del mundo, dices tú, puta, a ver, los míos, es cierto, o sea, pues sí, se juega en Italia, se juega una liga en Canadá, ¿no? Sí, 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 sí. Pero, sí, sí, es deporte de un país, cabrón, ¿no? Es un solo país, y aparte es un extracto mínimo de un país que juega a esa madre, o sea, porque, a ver, a lo que me refiero es, para que tú llegues a ser profesional de esa madre, güey, hay prospectos, o sea, hay 15 millones de cabrones que quieren jugar, y llegan a jugar 350, o 500 jugadores, güey, de 15 millones, dices, madre santa. Y hay güeyes que pueden jugar una temporada, hay güeyes que pueden haber nunca tocado la pinche bola, pudieron haber... Como Rudy, güey. No es mamada, y hay güeyes, porque hay güeyes, en este deporte, es una cosa muy llamativa, en este deporte hay gente que se la pasa toda su carrera, puede ser un estelar, que jamás tocó la bola. Porque no todo el mundo tiene acceso a tocar la bola en este deporte. O sea, el linebacker como tal, chingón, la madre, tal, igual puedes tlaquear 10 millones de veces, güey, y la pelota no la viste. Un tacle, güey. Sí, sí, sí. Entiendo que hay elegibilidad, y que en las jugadas este jugador no puede tocar la bola, a reserva de que haya un baloncuelto. Pero es cierto, así puede pasar toda su carrera, digo, no sé su carrera, porque igual el entrenamiento dice, échame la bola. Sí, échame la bola, pero en profesional... Sí, sí, en el juego, como tal, si no la tocan. Sí, 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 claro. Los que más tocan la bola son el centro y el coreback. Sí, sí, tal cual. ¿No? Porque después, bueno, pues, el receptor es un pinche dios de no sé qué. Seis recepciones. Güey. Sí, sí, igual. Es un dios. 180 y ahora seis veces la bola. Tocó seis veces la bola. Claro, salieron 40 jugadas de ellos, y en las otras 34... Sí, sí, participó, bloqueó la madre. Conió para acá, bloqueó, hizo un momento de distracción, tal. Pero tocar la bola, tu estelar, claro, para eso le pagas. Entonces, empiezas a hacer la suma y dices, güey, este güey toca la bola seis veces por partido, gana no sé cuánto, si haces la suma, pues, tuvo 300 o tuvo 200 recepciones en el año, 150 recepciones, pues, gana por recepción, gana, no sé, 400 mil dólares. Dices, no seas mamón, ¿no? Impresionante, güey. Sí, sí, sí. Con eso que les gustan tanto las estadísticas. Sí, 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 sí. O sea, al final, pues, es una liga en donde el juego como tal, yo hay cosas que no comparto, bajo el parámetro de la visión del deporte desde otras disciplinas. Esto de que tú te autoanotes, o esto de que voy a anotar, pero me hago pendejo porque la estrategia dictamina que prefiero que se pierda todo el tiempo para que estos güey no tengan la bola de regreso, entiendo que es una cuestión extremadamente de logística, y es una batalla, y es muevo las piezas, el que tú no anotes, pudiendo hacerlo, güey, en el estricto sentido del deporte como tal, me parece una cuestión aberrante, güey. Sí, sí. O sea, pero no sé si es extraña, en el entendido que, o sea, yo otra vez... O sea, yo tengo un gol en la línea, pero no, güey, mejor no porque... No, pero es diferente el gol, güey. Sí, yo sé, güey, pero a lo que me refiero es, al final de cuentas, es... Sí, es el concepto, el concepto de... No voy a anotar. Tengo que anotar. Sí, que yo creo, o sea, de lo poco que más o menos he tratado de entender este juego y que resulta siempre muy parejo, este último Super Bowl lo fue, ¿no? O sea, tiene que ver con un tema de franquís, lo hemos hablado mil veces, ¿no? Sin que seamos expertos en este NFL, pero es... No, lo que yo estoy diciendo es... Está molestando a mucha gente en Ocalpan, doctor, ¿eh? No, 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 si te toca, güey, de los perros negros, cabrón. Así es. Si te toca ir a Cincinnati como... Si te draftes, güey, pues, güey, a Cincinnati, que podrá ser... No es Nueva York, güey, ¿no? No es Nueva Orleans, cabrón, no es San Francisco, pero es una ciudad correcta, vas a instalaciones que te cagas, o sea, tú como deportista puedes ir a Cleveland, a Cincinnati, a Jacksonville, o a Nueva York, o a San Francisco, y en el tema de calidad de vida, instalaciones... Todo lo mismo. Exacto, entonces se vuelve desde ese lugar parejo. Y la esencia del juego es esta parte del... O sea, del primero y diez, algo que se le ocurrió... Porque dentro de esas triquiñuelas que existen, estas pinches... Que no es ilegal. No es ilegal, pero... Para el deporte no es ilegal. O sea, esas líneas obscuras, entre líneas que hay, ¿no? De qué putas, si no anoto, puedo ganar un partido. O sea, vaya paradoja, ¿no? Así es, así es. Y si me anoto, puedo ganar un partido. Así es. En esta parte en donde sí estoy obligado, tienes cuatro putas oportunidades. O sea, la pelota cambia de manos. Tienes ciertas cosas que hacer para que la pelota siga en tu posición. Si no, pendejo, la pelota viene a ser mía. O sea, que esa parte del juego también está chingona. O sea, no es que tengan el mismo chance tú y yo, pero tienes que cumplir con ciertas cosas porque si no, pendejo, la pelota regresa a mí, ¿no? O sea, es... Esas... Yo entiendo perfectamente el chance del juego. Porque el fútbol, el soccer, podría ser... A ver, cabrón. Si tú no le das... Pues es una pendejada, ¿no? O sea, en esta mamada de modificamos el juego. Si tú no le das 10 pinches pases para adelante, la pelota pasa a ser mía. O alguna vez Miguel, desde un lugar más, dijo... Miguel Mejabarón. Miguel Mejabarón. Dijo, 10 faltas, un pinche... No, no penal. Dijo un tiro libre. Tiro libre sin barrera desde la joroba del área grande, ¿no? O sea, en un tema de... Entonces, como te obligo que tú hagas cosas con la pelota, si la tienes... Así es. Y si no la tienes, pendejo, la pelota tiene que ser mía, ¿no? No por mi capacidad, sino porque el juego dictamina que si no eres capaz con la pelota, la pelota tiene que pasar, ¿no? Que eso es lo que creo que tiene la NFL diferente a todos los demás. Fíjate, yo hubo una jugada hace creo que dos años o un año. No sé por qué estaba yo en el zapping y de pronto apareció el tazón menos importante de la historia, de los colegiales, ¿no? Había una universidad que se llama Liberty. Ya el otro día no me acuerdo cómo chingón se llamaba. No sé qué madre. No se me va a olvidar nunca la jugada. Era la misma situación que pasó en el Super Bowl en donde voy a anotar la última jugada y digo, no, güey, porque falta un minuto. Mejor me hago pendejo. Corremos un poco. Ya tenemos el gol de campo para sacar una ventaja más o menos y no les vamos a dar la bola. Si les damos la bola ya se va a acabar el tiempo. Aquí era Yarda 3. Estos güeyes avanzaron demasiado. Los de Liberty van a anotar. Pero si anotan, tienen la facultad de que le van a dar la bola a estos güeyes con un minuto y en el colegial esto puede ser el acabose, güey. No mames, como 15 minutos, sí, claro. Entonces, entregan bola para carrera, ¿no? El corredor arranca una yarda y se frena, güey, para no querer anotar. Entonces, lo llamativo es, se arma un poco la bola, güey, porque están chocándose. Ya ves que generalmente tú quieres anotar y te chocan para que no anotes, güey. Te empujan para el otro lado, güey. Acá era... Para meterlo. Los defensores, güey, jalaban a este cabrón para que les anotara y sus compañeros de la línea ofensiva lo jalaban para atrás para que no anotara, güey. Decías, paren de mamar, cabrón. Mejor tírate, cabrón. Sí, 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 sí. O sea, me tropecé. Ay, güey, me tropecé. Avinta la pelota para afuera, güey. No mames, güey. Era, pero de comedia, cabrón. O sea, el partido estaba empatado. Estos güeyes no querían anotar los siete puntos porque tenían riesgo de darle la bola y que se lo volvieran a empatar. Sí, con tres estaban. Hazte, pendejo. Hazte, pendejo. Ya no hay tiempo afuera. No sé qué. Hazte, güey. Y ahorita en la siguiente jugada la mandamos a la chingada para que venga el pateador y ganemos por tres puntos. Era una cosa, güey. O sea, de risa, güey. Y bueno, los que estaban narrando decían, no mames, esto nunca lo había visto. Era el mundo al revés, cabrón. Sí, sí, a huevo, claro. ¿Qué es esto? Una comedia, doctor. Bueno, aparte, güey, a mí, cuando me tocó y lo platicamos, ayer la noche, el primer Super Bowl donde fui la madre tal, hice ahí el pinche Canelas y tal, que fue con los Ravens. Iba con Rocío. Rocío estaba embarazada de Roberta. Roberta nació en septiembre, tampoco se tuviera tanto, pero la pasó muy mal, vomitaba y tal, porque fue en febrero. Entonces van ganando los Ravens. Están en su yarda, no sé, 10, quedaban 45 segundos, 50 segundos. El pinche Carbo, el coach, ¿no? John Hubble, que es el coach general, el güey viene de equipos especiales y siempre se caracterizó por hacer mamadas con los equipos especiales. Es correcto. Entonces, sacan la jugada, este güey tiene que patear y cuando pateas adentro de tu, yo no conozco mucho, pero cuando pateas adentro de tu, de tu touchdown, güey, pues, por más que le peguen un putazo, la pelota llega a la yarda, a 50, ¿no? Entonces, iban, iban ganando, no sé, por menos de 7 puntos. Entonces, pues, la cosa se pone brava porque la pelota la van a agarrar a 50. Se la dan a este pendejo, el pateador. Y el pateador empieza a correr, güey, a lo ancho de, de su propia, este, zona de anotación. Y los güey de San Francisco, ¿no? Se dan cuenta, se tardan, tardan en reaccionar. Entonces, este pendejo es de chinga, 20 segundos corriendo. Ya cuando se dan cuenta, lo van a matar, se le voy a dar un paso para atrás, no lo pueden tocar. Safety. Safety. Quedan ocho putas yardas, patean desde la yarda 30, no sé si es la 30 o la 25, la mandan a la chingada, se acabó el puto partido. Entonces, yo que conocía poco, y es más, esa parte le dije a Rosca, vámonos ya. Sí, se autoanotó, güey. Es lo que te decía, ¿cómo es posible que se autoanotó? Lo vi en el lobby, güey, y la gente, o sea, gritaba en ardecia, porque aparte, al superhéroe va gente que, o sea, que le gusta, de estos villamelones que pueden pagar millones de pesos o de dólares para el boleto, entonces estamos todos en el lobby viendo ya la última jugada del, y se asiste, que estoy corriendo como pinche loca por su vida, adentro de la zona de anotación, y con el riesgo de que te claquees y te caigues, y no, y son siete, claro. Entonces digo, pum, y pasó para atrás, Estuvo, este, estuvo, estuvo bastante, bastante cagado. No mames, cabrón. Qué bueno, que hemos hablado puntualmente de, este, el tema era comedia, ¿no? en ese asunto, y no hemos platicado absolutamente nada, pero bueno, ya tenemos un, porque estos eran los cómicos. Exactamente, pero ya tenemos un invitado, tenemos al invitado, Así es. que ese sí nos va a dar un poco de comedia. ¿Qué está usted buscando? No, no, usted siga, siga. O sea, vamos a presentar a nuestro granísimo invitado. todo merece la oportunidad de renacer de las cenizas, justo cuando la tercera temporada de exceso de humo estaba al borde del inodoro, el doctor García y Martin Ollix se sacan unas de la manga con el invitado de hoy. No pensaba ser comediante, pero siempre fue fan de la comedia. Como muchos, es admirador de Polo Polo y de su capacidad de improvisar, aunque todo el tiempo está estudiando su comedia y las reacciones que obtiene del público. Es originario de Cuauflamorelos y tiene más de una década haciendo una pistola. Se le conoce como comediante, pero también como empresario, actor de doblaje y músico. Hoy, en Exceso de Humo, Franco Escamilla. Ahí estamos, Dalgón. No lo estamos viendo. Un genio del sarcasmo, de la comedia. Ahora, el güey le va a Cruz Azul, entonces ya... Ahí sí ya perdió credibilidad, ¿no? No, el chiste se cuenta solo, pues también tiene que dedicarse a eso. O sea, ¿desde entonces ya es cómico? Si le vas al Cruz Azul, güey, pues no hay otra manera de que puedas existir. ¿En qué momento? Pues sí, tienes que... Para ser cómico también tienes que saber sufrir, doctor, porque la gente se te puede voltear en un escenario y lo importante es saber que si tú eres del Cruz Azul, pues estás totalmente cubierto, tienes el pecho curtido. Señor Franco Escamilla, ¿cómo le va? Aló, ahí está. ¿Ahí me escuchan bien? Como un dios, señor Escamilla. A todos me escuchan normal. Ahí está. No sea mamón, pero sí tienes que con la razón. Bueno, pues ya estábamos con este grandísimo invitado. Pero debemos reconocer, llevamos tres temporadas, tres temporadas en Amazon. Y por fin tenemos un invitado digno, doctor. un invitado, o sea, también tuvimos al Gobernator, al de Sin Cuello, de Guatemos Blanco, que estuvo bien. Y este... Sí, pero ese es muy populachero porque estaba en campaña. En cambio, Franco no necesita ningún tipo de campaña. ¿No está en campaña el pinche Escamilla? Nosotros nos estamos montando en el éxito de Franco, pendejo. Es muy distinto esto. O sea, algún día nos tendría que invitar como teloneros, cabrón. Pues por lo menos que nos tendría que invitar a un pinche show. Ya deja de teloneros ahí para echar la palomita y verlo, güey, ¿no? Mi Franco, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por perder tu tiempo, cabrón. Aquí en este podcast, cabrón, se ve que hoy estaba suave la chamba, cabrón, y qué bueno que decidiste estar acá con nosotros. No, encantado. Y qué chido que ya por fin en esta tercera temporada van a tener un episodio que alguien vea. Es correcto, es correcto. La verdad, estábamos, es que estábamos ya caminando en la cornisa, güey, nos quiere echar Amazon a la chingada. Y dijimos, por favor, échannos la mano, güey, y dijimos, aquí entramos, este cabrón que la está rompiendo. Ahora con este güey, o nos meten a la cárcel, o nos dan 10 temporadas. O sea, está, puede ser, get up, no, blanco, negro, güey, ¿no? Oye, Franco, ¿en qué momento te diste cuenta de que eres una pinche verdura? No tan así, pero me di cuenta que estaba pasando cosas importantes cuando mis amigos me decían, estoy harto de que abro Facebook y me sale un video tuyo. Y gente que me comparte como diciéndome, tienes que conocer a este güey y yo te conozco desde hace años. Y ahí fue cuando yo no tenía idea cómo se sentía o cómo se vivía la viralidad en redes sociales. Y es un fenómeno impresionante que no se puede comparar con nada. Entonces, ese proceso fue como de, lo decimos de broma y en serio, de hacerse famosillo, porque las redes son muy volátiles, pero se siente bien, se siente genial, que hay más gente que quiera ver tu trabajo, obviamente se siente bonito. Oye, Franco, ¿cómo te vinculas esto que haces? O sea, desde muy chavito, esta parte de creatividad y de salud, de sarcasmo y de pincha locura, o sea, todo este grandísimo personaje y esta pinche mente tan brillante y tan cagada y tan simpática. Ya, doctor, ya deje de estar cromándole el fierro a Franco, ya, doctor, pregúntele chingada. Y eso que no lo tengo cercano, si no le beso la boca, aunque el güey es bastante feo. ¿Eras el niño cagado del salón o qué pedo lo que te quiere preguntar el doctor? Gracias, güey. Puta madre. Definitivamente no. Nunca fui el chistoso del salón. Me hubiera encantado porque eso representaría como que ser parte del grupo y que te ubican por algo. Pero no, no, no. la verdad es que nunca me he considerado una persona graciosa y le voy a dar la razón a muchos de los que de mis detractores, pero la verdad es que nunca fui una persona que se interesaba por la comedia más allá de como fan, porque soy muy fan de la comedia desde niño, pero jamás me imaginé que iba a terminar trabajando en la comedia, jamás. Oye, vimos hace algunos, algún tiempo murió penostramente Polo Polo, bueno, vimos aquí, tú tuiteaste, además era uno de tus, digamos, referentes o de tus mentores o. El más grande ídolo. Tu más grande ídolo. ¿Por qué? Porque de entrada de niño fue mi primer contacto con la comedia, los cassettes que tenía mi papá guardados y escucharlos a escondidas y después ya con permiso a mis papás, era como, no sé, mi pasatiempo favorito todas las tardes. No, no te puedo decir cuál me sé de memoria. Quisiera decir que todos, pero es pegarle a la mamada tantito. Te voy a decir algo. Siempre lo admiré porque me hacía reír. Va, o sea, de entrada el señor será gracioso. De eso no se puede discutir, pero ya cuando más grande y empecé a, a vivir este lado de, del medio, de la puteada, como le decimos de cariño, andar en la tabla y eso, decía cómo es posible que Polo Polo se haya hecho viral antes de que se inventara el término viral en redes sociales. O sea, en puros cassettes piratas se hizo viral. Eso es algo que nadie más nunca podría hacer. Solamente él. Sí, nosotros me acuerdo, lo hemos platicado mil veces de que de pronto, no sé, ibas en carretera a algún lado y cuando ibas a echar la firma, ay, güey, ahí en el pincho, no mames, ahí está el de Polo Polo. Y te acuerdas los pinches, y tráetelo, güey, y pues te ibas cagando de risa, de espectacular. Yo cuando estaba, mi compañero de cuarto era Miguel España, tenía un Renault X11, pinche carrazo. Es el que le rayaste, doctor. Sí, lo rayé porque me gritaba mucho en la cancha. Y el güey llevaba, y ahí escuchamos, antes del entrenamiento de Puma, estaba en el 85, ponía los cassettes ahí en su coche. Ahora, hay un grado de, digamos, entre el, digamos, Polo Polo era un estandopero, ¿no? Era, era, era una persona que llegaba y te contaba una anécdota y terminaba siendo un chiste. Que a veces el chiste terminaba siendo... Malísimo, el chiste final era malísimo. Lo menos importante de todo, sino el trayecto, el camino que te llevaba de, de un chiste en donde, pues sí, güey, se bajó el calzón. No mames, cabrón, o sea, pero güey, los 15 minutos de cada, de cada chiste, eran, eran una forma de, de un estandop para, para inspirar quizá a otras generaciones. En este, es tu caso. O sea, tú eres un contador de anécdotas y que luego, pues las vas maximizando y las vas, digamos, pues exagerando también, ¿no? Aderezando. Así es. Sí, sabes que con, con la nueva generación existe esta, como debate de si el maestro Polo Polo era stand-up o no. A mí no me gusta mucho entrar así en, en viajes de, de querer definir las cosas, pero si te pones a ver que el stand-up nace en Estados Unidos y era así sencillamente contar un chiste, pero cada quien a su manera, pues sí es stand-up y lo hacía de la manera más pura, porque como tú bien dices, el remate le valía madre al maestro. Por lo general a un comediante lo que le importa es cómo termina el chiste, porque esa es la parte más graciosa y nos concentramos en rematar bien. Y Polo Polo decía, a mí el remate me vale madre, el remate puede no funcionar, pero todo el desarrollo de mi premisa va a ser graciosa. Y tú lo bien dices, un chiste de 10 segundos te lo hacía de 20 minutos, como nadie más. Oye, Franco, tú, tú cómo, o sea, cómo preparas un show, eh, lo escribes, lo memorizas, de pronto te subes al escenario y dices, puta, tienes esta pinche imagen que dices, puta, no es por la izquierda, me voy por la derecha, igual te encuentras con un público que se caga de risa, que pasa a mí las veces. Participativo también. Sí, o de pronto dices, puta, un público hostil, o sea, cuando tú te subes un escenario, tienes un guión perfectamente establecido, o es puta, viva la Pepa, buenas noches, y chingue su madre la América, y a ver por dónde vamos. No estoy de acuerdo con usted. No, bueno, y el Cruz Azul también. No, no, Cruz Azul no. Y el Toluca, y el único que no chinga a su madre, son los Pumas, pendejos. pendejo, no, no, tranquilo, pero sigamos con la pregunta, Franco. Mira, sí hay un guión, obviamente tiene que haberlo, porque no puedo subirme al escenario a decir, a ver qué se me ocurre, al cabo yo soy bien chistoso, porque sería una falta de respeto a la gente que pagó un boleto en el teatro, a decir, oye cabrón, no hiciste la tarea, no te preparaste, no entrenaste para esta función. O sea, sí hay un guión, y tenemos, al menos yo me permito, un 10% de margen, para poder improvisar un poco. Así que digo, voy a ver si en esta ciudad funciona de esta manera, me voy a ir por este caminito, y si no, a ver para dónde me voy. Y también porque a cada ciudad que visitamos, sobre todo cuando es un país nuevo para mí, trato de platicar lo más posible con el empresario, con el guía, con el chofer, para sacar referencias locales, y tratar de empaparme de lo más que se pueda, de la cultura local, para poder tirarles un chiste que sea nada más para ellos. Para mí ese es el logro, y ese es el espacio que me doy para improvisar, porque es material que no he probado en ningún lado, solamente va a funcionar en esa ciudad. Y cuando funciona, se siente como un gol de chilena, y cuando no, dices, eh, pues ni pedo. Pues sí, ni pedo, pues qué chingado. A la que sigue, cabrón. Pues sí, oye, al preparar tus presentaciones, me imagino que tienes muy cuidado el pedo de hoy en día, de que estamos todos cada día más sensibles, ¿no? Porque un pinche chiste que se te salga de las normas cotidianas, del hoy cristalino mundo, pues se te puede venir el mundo en contra, cabrón, ¿no? Sí y no. O sea, al principio sí me daba miedo. Yo no sabía cómo estaba esto de la cultura de la cancelación, pero después de la quinta vez que me cancelaron y vi que no pasó nada, dije, meh, o sea, la tengo muy clara. Hay temas de los que no se puede bromear, ¿no? Actualmente. Y de los que creo que nunca se debió haber bromeado. Temas como una violación, como la pedofilia, ese tipo de cosas son... son con las que a lo mejor no me siento cómodo haciendo chistes. No digo que no se debería de hacer. Si alguien es capaz de sacar un buen chiste y que la gente no se enoje, bien. Pero creo que puedes decir lo que sea, pero tienes que aguantar vara también. O sea, si tú quieres libertad para poder decir lo que quieras, la gente te va a putear por lo que dices. A mí me molesta un poco cuando el comediante es, no queremos que nos digan nada por contar un chiste. Y te digo, no, no mames, aguante vara, perro. O sea, si usted se quiere llevar, aguántese. Si dices algo, te van a reventar. Ni modo. Y si superas esa barrera mental de decir, es menos la gente que se queja. Es la mayoría de la gente la que está en un show de comedia dispuesta a escuchar un chiste y se acabó. El problema es en las redes sociales, que a lo mejor te estén reventando por un chiste que hiciste hace 10 años. No me parece correcto. Digo, si me van a reventar, quizá por algo de este año. Lo pasado, pasado. Tú escoges tus presentaciones en relación a qué. Tú dices, bueno, voy a hacer 35 mil shows al año. Me gusta mucho más en este sitio. O sea, ¿cómo vas desarrollando ahí una agenda de trabajo mensual o anual? Fue evolucionando maestro, porque al principio le decíamos la gira lo que caiga. O sea, estábamos a donde nos quisieran llevar. Yo iba y conocimos un chorro de ciudades de la república que en la vida había escuchado nombrar. Y gracias a la comedia pude ir a conocerlo. Para el siguiente año dijimos, vamos a buscar abrir plazas donde no se hace comedia. Porque en mi primer año me fui a la fácil. Me fui a Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Querétaro, Tijuana, Mexicali, pero hay plazas donde la gente no se animaba a llevar comedia como Tabasco, Chiapas, Yucatán, que son públicos distintos. Sobre todo el público yucateco es distinto. Tiene otra manera de entender la comedia. Actualmente, te voy a ser bien honesto, ya hicimos un estudio donde nos iba mejor y dije, ya no podemos arriesgar. Quiero concentrarme en las ciudades donde sé que no voy a perder dinero. Por lo menos, cabrón, la matemática. La matemática. Dime mamón, pero traigo eso de que no me gusta perder dinero. A nadie en cada una vaca, a nadie no juega. No hace bien, porque luego, digo, al principio, pues evidentemente te la juegas a donde te inviten, la chingada, porque de pronto dices, Franco, escambia, no, pues sí, güey. Y tú ya te dices, no, pues este güey dice mamadas y tiene sus sketches, esto y el otro. Y la gente piensa que pues un día pegó porque un día tenía que pegar, cabrón, pero no es así. O sea, hay una trayectoria en lo que uno se dedica cuando llegas al profesionalismo de lo que tú vas, que es larga, cabrón. O sea, no es de pronto picas piedra y pierdes varo y y tragas mal y y duermes de la chingada y y o sea, no, no es tan sencillo como de, pues es que te venden la bonanza güey y piensan que ya eres Juan Camanei desde que naciste güey y no va por ahí. No, sabes que yo fui muy afortunado, eh, la gente cree que mi mi suerte fue hacerme viral. Sí, o sea, obviamente la suerte está involucrada porque. Sí, sí, pero hacerte viral güey para bien, o sea, no, no es que puta, por qué, porque pegó de rebote, o sea, hay un, hay un factor o hay un, o hay un contenido, hay una situación por la cual te haces viral para bien, cabrón. O sea, eso de la suerte, pues sí puede ser un poco, pero si no hubiera sido cagado las mamadas que decías y aparecían todos en Facebook, en todos los videos, y todo el mundo quería doblar en TikTok, pues güey, lo de la suerte es, eh, pues el componente de las plataformas, y ahora que es como mucho más, este, hay 50 mil maneras de, de hacer viral un tema, como decías, por lo cual lo necesitaba hacer viral a través de casetes, cabrón, y que tuvieras tu casetera. Mira, hoy, puta, tienes un pinche teléfono de tres centavos, y entonces yo ya estoy escuchando a este cabrón en Facebook. O sea, si hay un poco de, de fortuna, pero pues tiene que ver con un tema de talento, y de salero, y de magia que tú siempre has tenido, güey. Claro, bueno, yo le apuesto también mucho a la disciplina, el, yo me, yo empecé mi proyecto viendo videos de wherever tu morro, es algo, que, que lo he platicado con él, que él le decía, yo vi tus videos, como sobreviviste, Este güey no es gracioso, déjalo intento yo. En qué momento, pero güey, no es gracioso, güey, puta, ni para su mamá es gracioso ese cabrón, es horrible, güey. O sea, cada quien tiene diferente, y que lo digamos nosotros, somos unos putos payasos del fútbol, pero no, hay gente que dice, hijo, deberán matarlo lento, cabrón, para que sufra, y este es uno de ellos, no chingues. No, pero la postea al volumen, dije, voy a subir mi contenido a YouTube, voy a subir varios videos, con la esperanza de que alguno se haga viral, y cuando se pegó el primero, mi canal de YouTube ya tenía casi 100 monólogos subidos, entonces dije, bueno, sí está involucrada la suerte, porque nunca supe cuál iba a pegar, pero, tuve la fortuna de que mi proceso fue gradual, yo empecé en camiones, en restaurantes, de ahí pasé a los bares, de ahí pasé a eventos privados, luego pasé a bares de comedia, ya como estelar, y para cuando tuve la fortuna de que la gente me invitara a hacer show a otras ciudades, ya tenía mis 7, 8 años pateando en bares de comedia, y ya tenías tantito colmillo para defenderte, para rescatar un show. Oye, güey, ¿en qué momento te animas un día, me voy a subir un camión, a tirar un chiste, cabrón? O sea, ¿en qué momento te decides, güey, o qué pedo? Sí, no, yo cantaba en los camiones. O sea, tú cantabas, bueno, igual, ¿en qué momento te decides a meterte al camión a cantar? O sea, el paso a dar, ¿en qué momento surge el paso de, pues chinga su madre, me voy a subir un camión, güey, y voy a empezar a cantar, con el riesgo de que hasta me asalten a mí también, güey, o me revienten la pinche guitarra en la cabeza, güey, o el ukelele, cabrón, o el cacharpo me meta el güiro por el, o sea, ¿qué pedo? ¿Sabes que fue gracias a una amiga mía, este, el hambre? Me quedé sin chamba. Hubo una temporadita que no había trabajo, que ya ni mesereando conseguí trabajo, entonces en la desesperación me agarré una guitarra, me fui a cantar a los camiones, y empecé a ver que en tres, cuatro horas de trabajo podía sacarlo de un día mesereando. Entonces le seguí por ese lado como dos, tres años entre camiones y restaurantes, hasta que ya dimos el salto a los bares, pero sí fue más por hambre que por estrategia, o sea, sí. Ya. Digamos, el hambre te quita la pena, güey. Totalmente, te quita todo, cabrón, la vergüenza, te quita hasta la dignidad si te dejas. Bueno, el doctor generalmente sí le pasó un par de veces ahí con algunos barras bravas, pero bueno. Yo desde que nací perdí la dignidad. Es correcto. Para mí fue más fácil, cabrón, la perdí rápido. Ahora, ¿por qué Franco Escamilla le va al Cruz Azul, güey? ¿En qué momento tu vida de comedia se sigue manteniendo en esa tesitura? Es que güey, o sea, para que estuviera. Y de trágico media, cabrón. Para que estuviera completo este cabrón, tenía que irle al Cruz Azul, o sea, no mames. O sea, ¿qué pasó, güey? Ahí. ¿Sabes qué? Ahí voy a sonar como hipster, pero yo lo voy a Cruz Azul desde antes de que fuera gracioso irle a Cruz Azul. A huevo, eso está bien, eso está perfecto. Se me volvió simpático irle a Cruz Azul, su puta madre. Sí, porque antes de que fuera meme, no sé, te estoy hablando a finales de los ochentas, ¿cuándo estaba todavía el capitán Pedro Duana? Sí, claro, el partido del Cruz Azul. ¿Porfirio? Julio Zamora, Hermosillo. ¿Ventor Esparza? si era, sí, equipo con Pablo Larios, cabrón, sí, sí, Teníamos buen equipo y Marcelino Bernal empezó ahí, cabrón. Bueno, en finales de los ochentas que dices, Franco, pues llegaron a varias de esas finales contra la América y tal, o sea, era un equipo cabrón. No, y luego estuvo, estuvo pinche Dios, este, Patricio Hernández, cabrón. Luis Flores. pinche Dios. Luis Flores, doctor, no mames, el hermano Nacho Flores, lateral de toda la vida. No, no, pinche equipazo. Y aparte tú los viste campeones, los viste campeones en León, cabrón. Teníamos Hermosillo. A Carlitos Hermosillo y a Zamora, güey. Y no, y tuvimos grandes jugadores, ¿no? Después tuvimos a los Chelos, tuvimos a Figueroa, pero ya por ahí del sexto año, que empezamos a perder finales, dije, ay, güey, esto ya no está tan chido ir, ya daba medio penita irle a Cruz Azul, pero pues uno no se baja, ¿verdad? Me tocó ver los campeones en el 97 y ahora en el 2010, ¿y qué? 20. Sí, hace dos años. Oye, ¿y qué hiciste cuando fueron campeones otra vez, güey? ¿Cuál fue tu, tuviste alguna cábala o te encueraste? No, no quisiste ver los minutos. ¿Cómo fue? Cualquier Cruz Azulino te va a decir, no acostumbramos festejar hasta que pita el árbitro. Después de tantas finales perdidas en el último minuto, faltaba dos minutos para que acabara el partido y yo estaba en la cocina viendo la tele y le decía a mi esposa, apágala y ahorita revisamos en redes. Y si perdió, no me digas, no quiero saber. Y luego apenas la va a apagar y luego dije, no, no, no la apagues. Pinche masoquismo. Y grabé un video, me grabé cuando el árbitro pitó y empecé a mentar madres. ¿Qué van a decir ahora, hijos de pinche madres? Sí, porque aparte. Piche doctor, qué sufrimiento de estos cabrones, ¿verdad? Sí, pero aparte lo que pasa hoy con Cruz Azul, que lo vemos ahora, cambian de entrenador, hay jugadores que no sabemos ni dónde vienen ni cómo se llaman, a diferencia de esas épocas, que igual también perdían finales, porque esos grandes equipos perdieron algunas finales, pero decías, puta, había identidad, había los mejores foranos, los mejores mexicanos. No, siempre jugó bien. Selección nacional. O sea, porque ahora dices perder y ganar, cabrón, es parte del pinche juego, pero había que estar en las finales. Hoy lo que pasa con Cruz Azul es que se ha vuelto un equipo incoloro, o sea, triste, cabrón, o sea, ese es el gran tema de Cruz Azul, Cruz Azul, me parece. No, somos una caricatura, hermano, a mí me da mucha rabia. Yo pensé que después del campeonato se iban a acordar que eran un equipo bueno y que iba a volver a salir la garra, los colores, el estilo, pero traemos un desmadre, hermano, a nivel administrativo, traemos ahí temas de corrupción, estuvimos vendiendo finales que dije, claro que sí, suena muy mexicano vender una final, ¿por qué no vender un chingo? Vendimos partidos y espero que esos hijos de la chingada les esté yendo bien con ese dinero mal ganado, perro. Está todo dicho, a los pinches prófugos, doctor. porque tus directivos decían, güey, en todos estos años de malaria, que transmitimos nosotros más de 15 años al pinche Cruz Azul, íbamos ahí los sábados a las 5 de la tarde, nos cagábamos con el pinche solesazo, luego los putos aguaceros que caían, que te morías, tal, bueno, en fin, ahí íbamos a ver al pinche Azul. Más de una vez, el prófugo, cabrón, hablaba al canal y decía, no vamos a poner etiquetas, pendejo. No, no, está prófugo, cabrón, no estoy etiquetando a nadie, güey, ¿dónde está? Está poniendo nada más, ¿dónde está, cabrón? El señor hablaba y decía, con José Ramón, no quiero que vayan el pinche Martinoli y García a los partidos del Azul, porque por su culpa perdemos. Imagínate, cabrón, ya al grado que llegábamos de, ¿dónde está el responsable de la malaria? Ya le buscaban hasta los pendejos, estaban a 100 metros de la pelota, cabrón. Es que, bueno, antes de empezar a grabar, se los dije que soy fan, pero es que precisamente, casi todos los partidos del Cruz Azul fueron narrados por la que ustedes llamaban la Galáctica. La unidad, la Galáctica, que se caía a pedazos, güey. Este, el maestro Jorge Campos, el Warrio. Sí, ahí estábamos. Sí, la pinche Galáctica era una pinche combi. Era la unidad, y ahí estaba la pera, la pera descanse en paz. Antenas estas de gancho que tenían los taxis, teníamos un grupo como de secuestradores que eran los camarógrafos con los apodos, teníamos al poni, al buitre, al cartero, la pera que descanse en paz, el microfonista, o sea, no, no, era la Galáctica, la Galáctica era porque era una unidad móvil como del año 32. Está crecido que con esos güeyes no íbamos a ganar nunca, hijo de puta. Güey, la Galáctica era terrible y entonces era la unidad, la Galáctica, así tremenda. Yo los hacía como parte ya de la idiosincrasia del Cruz Azul, ¿no? Porque también de repente teníamos partidos muy malos y no es por nada, pero creo que deberían de agradecerle esos partidos malos al Cruz Azul. Cierto. Que gracias a eso ustedes se pusieron a cotorrear al aire. No, es que no mames, nos tragábamos cada personaje, cabrón. Sí, a diferencia tuya que tú te estás muy bien trabajado y bien, bien curtido y la chingada, sí, nuestro, nuestra parte de sacar la costra esta de aprender y, y aguantar bar y comernos mil puteadas tiene que ver con, pues pasamos al Azul con esos partidos piteros, pero güey, luego tenemos al Mazatlán Puebla chingate ese pinche partido, un viernes en la noche, o sea, tenemos, tenemos nuestras, nuestras madres raras y de ahí, de ahí tenemos que sacar la, no, la chamba, güey. Hacer, hacer un Mazatlán Puebla güey es más difícil que, que enfrentar al público de Mérida, cabrón, eh, ojo güey, eh, no mames, no sabes lo que es ese pedo. No, no sabes lo que es ese pedo, o sea, tenemos que sacar los remos, güey, y lo nuestro también es un acto de supervivencia, güey, es verga, va al minuto 24, güey, esto es una mierda, ¿qué hacemos, güey? Pues empiezan a pendejear porque tenemos que llegar a la otra orilla, güey. No, terrible, cabrón. No, no, pues si por eso era un acto de improvisación puro, güey, pues que, o sea, échenos la mano, güey, porque esta cosa no está jalando, cabrón. Oye, sí, sí, Armen una madriza, güey, lo que sea, güey. Nosotros ya rogábamos que se metiera un cabrón, ¿te acuerdas? Que se metiera un cabrón a la cancha y que madre a alguien, porque eso nos da color, ya luego está mal visto que el camarógrafo siga al, al espontáneo, porque no, porque le estás dando, lo estás viralizando y le das foco, entonces eso lo van a provocar que lo hagan otros, güey. Ya queremos que pase algo, cabrón, porque si no, pero bueno, son cosas que suceden, pero qué bueno que le vas al azul y que eres un hombre sufrido, pero pasional. Te han invitado a Ciudad Cooperativa Cruz Azul, a Jasso, a dar alguna charla o a Laguna Oaxaca para que les digas todo esto a los directivos, güey. Una vez les mandé un video, hace muchos años, no me acuerdo cuándo me pidieron, oye, serías, nada más le mandaron un video a los del equipo, yo claro que sí, en lo que pueda colaborar, y lo había platicado con mi compadre Ricardo Osorio, me dijo cuando quieras. dice Ricardo. Y no, está todísima madre. Qué paso el cabrón, qué paso, sí. Y me decía, yo te, yo te llevo, este, cuando quieras, no sé qué, un día que andamos en Ciudad de México, y no he podido tenerla, se me fue, ir a conocer el Estadio Azul, nunca tuve la oportunidad, gracias a Dios había trabajo, cuando tenía tiempo libre, nadie me invitaba, y ahora que me invitamos, andamos trabajando, pero también una vez se enojaron por un video, donde estuve reventando al portero, a este, ay, ¿al conejo perro? A jurado. A jurado. Sí, no lo perdono todavía, no lo perdono, pinche jurado, si estás viendo esto, fueron cuatro goles, hijo de tu pinche madre. No, contrólate, escapiñón. Bueno, uno que te apagas, perro. Estaba acostumbrado a recibir goles en el Veracruz, ¿qué querías, cabrón? También ustedes, güey, ¿en qué momento pensaron que les iba a ser la diferencia? El jurado iba a ser Miguel Marín, cabrón. Si nada, es tanto así que a Corona le están estirando la liga, cabrón, y se la siguen estirando porque, pues, no encuentran todavía un, ¿no? Hasta que lo tuvieron, se dieron cuenta de que no era tan bueno como pensaban, güey. Sí, sí, Porque acuérdate que cuando tú eres portero de un equipo en donde le llegan muchas veces, pues, güey, por supuesto que tienes que ser muy, muy malo para que no destaques, aunque te metan cuatro goles, pues, güey, tapas 27 con la cara, sacas del ángulo 7, porque te llegan 15 veces, güey. Como Ochoa de Italia. Que conste que no lo dije yo, lo dijo Franco Escamilla, porque luego me la tiran a mí, doctor, y se me viene encima todo el, los americanistas. Y ahora ya los de la Sarlitana, los chingados. Los de la Sarlitana también se los atacan, pinche Franco. Creo que Ochoa lo está haciendo bien en Italia. O sea, le meten muchos goles porque su equipo es malo. Es malísimo. Es más, cuando el último partido no jugó de titular, perdieron 1-0, y ya están ahora sí, ya están quemándole las nalgas. Ya están a cinco puntos del descenso. Ahora sí. O sea, era directamente el enfrentamiento contra el Verona. Contra el Verona. Pero es cierto, bueno, Ochoa ha estado en equipos importantes, selección nacional, pero si estos chavitos, como bien dices tú, que tienen esta posibilidad de aparecer en equipos medianos o mediocres, en donde les meten 100 goles en el semestre, pero estos güeyes salvan 100. O sea, entonces dices, puta, vas al gran. Y lo dice Jorge Campos, de las pocas cosas buenas e inteligentes que dicen este pendejo de Campos al aire, es que el portero de equipo cabrón, o sea, que el portero chingón es el que le llegan una vez en todo el partido y te la ataja. Y eso sucede si eres portero de Cruz Azul, de Monterrey, de Tigres, de América, de estos, y bueno, y vayamos a clubes mundiales mucho más importantes. Así es, o sea, el portero chingón de equipo grande le llegan dos veces, cabrón, y las tiene que atajar las dos, porque si no el equipo pierde, ¿no? El chavito jurado me parece que no tiene ese bagaje para atajar la importante, cabrón. Bueno, en un equipo como Cruz Azul, con la exigencia de Cruz Azul, güey, pues una goleada, una goleada en Cruz Azul, basta como si fueran 15 goleadas en el Veracruz. Él se comió 15 goleadas en el Veracruz, y la gente hablaba, qué bien ataja este cabrón. Bastó una goleada con el Cruz Azul para que digan que se vaya, güey. O sea, esa es la importancia y la determinante situación. No te puede ser cuatro en un partido, no mames. Pues por eso te digo, pinche franco, pero bueno, ahora, ¿y tú de qué jugabas, cabrón? Dicho sea de paso. Híjole, cuando me daban chance, a mí me gustaba mucho jugar en la media. Ah, cabrón. De un campista. Y pero que jugabas en la escuela, güey, con tus cuates, ¿o dónde chingados? Mira, mi padre que en paz descanse se esforzó tanto en que yo fuera futbolista que hizo un equipo cuando yo era niño en la Liga Pony en Cuautla Morelos, pero obviamente yo jugaba porque era hijo del dueño, ¿sí? Yo era como el cheto aliaño. El cheto aliaño, el cheto aliaño, correcto. El cheto aliaño. Como el corazón valiente, cabrón. Mi papá me decía, no, tú no corres rápido, o sea, porque eres gordo. No, no eres habilidoso como para gambetear, pero le pegas bien al balón, entonces vamos a ponerte en medio y manda balones largos a los niños que sí corren. Y esa fue de mi chamba. Un lanzador, doctor. Y luego, y luego tú entiendes por qué pinche fútbol mexicano no tiene futbolito. Es la madre de esta pinche malaria. Este cabrón de Franco es que había pudo haber sido capitán de los colibríes de Xochitepéc, doctor, no mames. Sí o no, cabrón, ahí con el río y todo. Y con la pinche alberca atrás de la portería. una pinche joya. Entregamos en mi casa. No, fuiste a ver a los colibríes o nunca fuiste tampoco, cabrón. No, güey. No puede ser, güey. 45 grados en tígros, doctor, teníamos una pinche plancha metálica como escritorio, güey, un día casi me incinero un puto brazo porque lo recargué con el sol. No, una cosa terrible. Era el antiestadio, pero estaba de poca madre ir. Este, buen ambiente. Sí, cómo no. Eso sí se atascaba en la carretera de coches, pero bueno, ni pedo. Todo lo que, cómo acabaron con el Celaya ustedes, se acabaron con el Celaya y se lo llevaron para allá y lo desaparecieron en un avión de aviones internacionales, Camilla, qué chingados tienen que ver ahí, No lo sé, pero los de Cuauta y los de Xochitlpec son la misma cosa, doctor. O pudo haber sido el nuevo Arapos Morales en Zacatepec. No, no, pero más hechao patadas, era medio campista, cabrón. O pudo haber sido, doctor García, no sé, pudo haber recuperado la franquicia de Huastepec. Mira, porque a parte tiene la jeta como de Porfiro Jiménez. O sea, puede ser el Porfiro Jiménez, cabrón, ahí de, ¿no? Del azul, cabrón. O el policía de crucero. En Zacatepec. Es correcto. No, no, un pinche dios este Franco Escamilla. Ahora, Franco, ¿y qué viene del futuro? Ya la rompiste y ahora cómo chingó te vas a mantener, te vas a diversificar, vas a seguir en este mame un rato más hasta que la, hasta que le cagues ya a todo mundo, no solamente a tus detractores. ¿Qué va a pasar contigo? Cuéntanos. Traemos el plan de seguir con la gira. Tenemos ahorita, estoy presentando el show, Gaby, ya hicimos la mitad de Sudamérica, nos falta todavía la otra parte. Vamos, si, si hoy llega mi pasaporte, me voy mañana a Ecuador. Hacer unas fechas en Guayaquil, Cuenca y Quito. Pero después vamos a Argentina, ya es sold out en Córdoba y en Buenos Aires. Vamos al Gran Rex, estoy muy contento. Se atascaron tres funciones. No me la esperaba, honestamente. Queremos ver si podemos hacer otra vez la gira europea. La hicimos en 2017 y fue alguna experiencia muy linda. ¿En dónde estuviste en la gira europea? Fue Milán, Dublín, Berlín, Londres, París, Barcelona. Ah, cabrón, como los Rolling Stones, doctor. O sea, también haces shows en inglés, cabrón. Una vez lo hice. No, dos veces lo hice. Y me gustó. O sea, porque aparte supongo que el tema, no que sea un genio, pero el tema del chiste en inglés, que debe ser totalmente entendido como en español, pero hay que mamarse un show en inglés, cabrón, ¿no? La idea era hacer un especial completo, pero me quitaba mucho tiempo y honestamente tengo que aceptar, baja mucho mi nivel. O sea, si en español soy un 7 de 10, en inglés soy un 5, un 4. Entonces, sí baja porque, pues, tengo que pensar distinto y no estoy tan empapado de la idiosincrasia en inglés. Oye, Franco, perdón, güey, en Londres, por ejemplo, o sea, la audiencia que te va a ver, o sea, entiendo que de ser, o sea, pero, ¿qué tipo de gente? puta, Franco, también se presenta en Londres. ¿Quiénes fueron a tu show? O sea, ¿de qué nacionalidades van? Fueron, en casi toda la gira europea, fue un 80% mexicano. No, 70% mexicanos que viven allá. Pero también iba mucho latino, peruano, salvadoreño, venezolano, mucho argentino, por allá, colombianos, y nos tocó un 2% de gente local que entendía español. Que eso es una chulada. Me pasó tanto en Hong Kong como en Japón, que güeyes que están casados con un latino, de repente van a ver tu show y entienden dos o tres chistes. Ahora, güey, ¿cómo surge la idea de, a ver, tú eres estandoper o comediente, lo otro? No mames, vamos mañana a Viena, güey. O sea, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo está ese, cómo es ese nexo en donde vas a hacer un show en español, en un lugar en donde no hablan español? ¿cómo llegas a ese lugar para tener después, pues evidentemente, la conexión con la comunidad latina del lugar y que llegue a tu show? Porque aparte es, güey, a ver, no sé, vas a Viena y hay, no sé, 50 mil güeyes que hablan español en Viena, pero pues a ver si esos 50 mil, hay 150 o 500 que quieren ir a verte, cabrón, o sea, ¿cómo, cómo llegas a esos puntos, a esos lugares? Bueno, la primera fue Japón, que fue en parte broma, o sea, me dijeron en una junta, queremos que hagas un especial para un servicio de streaming, y les dije, sí, pero quiero hacerlo en Japón, pero lo dije por joder, y los vatos pensaron que era en serio y me la cumplieron, entonces ya estando ahí me dicen, podemos hacer más países si tú quieres, y el que en aquel entonces era mi representante y yo, se nos ocurrió hablar con fans que vivan en esas ciudades, oye, ayúdame a conseguir un bar y te regalo un boleto, entonces fue conseguir un bar que se prestara a hacer el evento, fue confiar mucho en gente que me sigue, que nos decía, yo te puedo ayudar a hacer el evento aquí, y tuvimos ocho o nueve empresarios, uno en cada ciudad, que no eran empresarios, eran muchachos o muchachas, que solo querían ver mi show y decían, pues yo no voy a ir hasta México, el hecho de que tú vengas está chido, y nos ayudaron a hablar con las embajadas, tanto mexicanas como páginas de Facebook, y de Instagram de latinos viviendo en ese país, porque en todo país existe una página que se llama Comunidad Latina de Mozambique, y hay doscientos güeyes que ahí se conectan a diario, y están platicando entre ellos, y se enteran de este tipo de eventos. No nos vamos ni a Puebla, no mames, no nos vamos a Tlaxcala y nos sacan a patadas, cabrón, no mames, oye, el público más cabrón, o sea, a nivel mundial que te ha tocado, y el mejor público que te ha tocado. Híjole, creo que tiene que ver con el momento, y con lo que pasa en el escenario. A mí nunca se me va a olvidar la primera vez que hice show en Santiago de Chile, porque no sabíamos si nos conocían en Chile, no sabíamos si iban a ser mexicanos, o chilenos, o peruanos, o no sabíamos a qué íbamos, honestamente. Y cuando hicimos el meet and greet, primero antes del show, solamente hubo un mexicano, de las 150 personas que se tomaron foto, solamente una pareja eran mexicanos. Entonces dije, bueno, al parecer son chilenos la mayoría, era un teatro para mil personas, creo. Y cuando salgo al escenario y la gente empieza a aplaudirme de pie, y a corear mi nombre como si fuera en un estadio, empezar a nacer la de ole, 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 franco, me acuerdo mucho, o sea, sí me emocioné a las lágrimas, que ver al público de pie antes de empezar un show, es raro, o sea, a mí nunca me había pasado. Entonces sí fue un momento muy especial, o en el teatro Blanquita en la Ciudad de México, que fue la primera vez que terminando el show, el público se paró a aplaudirme, fue un momento mágico también, estaban mis papás ahí, la primera vez que me iban a ver en un show. Entonces tiene que ver con el momento, no es porque la gente sea mejor público, no, es momentos que para ti significan algo, porque el público es público en todos lados, el que te quiere ver paga un boleto, hace una fila, pasa tiempo bajo el sol, bajo la lluvia, bajo el frío, entonces ya hicieron todo ese esfuerzo, ya vas pagado desde antes. Y un momento así, te acuerdas de este momento fascinante en Santiago, Chile, y un momento cabrón que digas, puta cabrón, aquí me tengo que poner las pilas, tengo que contar la salida, porque la cosa se está poniendo de la chingada, o sea, más que un público estilo, es un momento que digas, puta mierda, esto está del nabo, cabrón. Ya que se acabe. Sí, 18 de mayo del 2011. 18 de mayo del 2011? 18 de mayo del 2011. Es la fecha que más recuerdo, el último evento en el que salí de ahí con ganas de, no quiero trabajar en la comedia, o sea, me fue muy mal. Un evento en Reynosa, Tamaulipas, en un restaurante, y me mandaron al carajo al minuto uno. O sea, era un evento político, no se me va a olvidar, y jugaban las chivas contra no sé quién, y el patrón le iba a las chivas, entonces, les dijo a los del bar, pónganme el partido, oiga, es que va a haber un show de comedia, pónganme el partido. Entonces, empiezo a hacer show, y los meseros a servir la comida, y así nadie me puso atención, nadie. Terminé, me acuerdo, como a medio show, me dice el capitán de meseros, oye, que si te puedes hacer un poquito a la chingada, así a un rincón, porque estás estorbando la pasada de los meseros. Y termino yo en un rincón, me acuerdo, me puse a cantar, ya así en la desesperada, y nadie me, ni un solo aplauso, ni una sola risa, en una hora de show, y me despedí, como siempre me quise despedir, por la película del crepúsculo al amanecer, así me despedí diciendo, mi nombre es Franco Escamilla, chingan a su madre todos, buenas noches. Nadie me contestó, me enteraron que les menté la madre. Estaba viendo al bofo, pues no mames, cabrón, estabas tapando al bofo Bautista, con tus mamadas. La Copa Libertador. Cállate la pinche boca. No, hombre, era un partido pitero de Liga Mexicana. Aparte, exacto, no era la final de la Copa del Mundo, cabrón, era puta chivas, pachuca, cabrón. No mames, cabrón, lo que pasa es que lo estábamos narrando nosotros, pendejo, es lo que no sabes. Era chivas de visitante, cabrón. Deja escuchar al pinche doctor, pendejo, quítate. Uy, mi Franco, podemos aquí quedarnos como tres horas, cabrón, pero solamente este pinche podcast solo tiene chance de un rato. Te queremos agradecer muchísimo, güey, y sí, sí nos gustaría, no sé, tenernos, pero sí, un día que nos invieras a un show, que estés aquí en la Ciudad de México, nos encantaría. No, la verdad que eres un... Ahí te vamos a caer. Eres un chingón y aparte... ¿Qué tomate te gusta? ¿El tomate bola? ¿Cuál te podemos tirar, güey? ¿Cuál es el que más te gusta para ensaladar? ¿El saladet? Mira, ya los he visto a lanzar, pueden aventar lo que quieran. Tienes razón, papaya maladol. Eres una papaya, que chinga, sumate, aventamos un coco, una pinche jícama, lo que sea. Si están libres 18 de marzo, ahí me toca estar en Ciudad de México y espero que por favor un día me acepten una invitación a Monterrey. Aquí los tratamos como lo que son. Está muy lejos, güey. No, está chingón. Cabre, estás a un vuelo de distancia. Y aparte es otro pinche país, cabrón, es otro país. Ahora, el güey juega a Villar, doctor, ¿sí le va a pegar a usted o no? Sí, juega a Villar, güey. Cada que hacemos un tirando bola con los invitados, jugamos. Ah, no, no. O tengo un fútbol de mesa, si quieren. Ok, ¿cuál es? Tengo un fútbolito de mesa. Ah, el doctor es más, pero el doctor usa mucho el... No, no, el reguilete, no, ni madre. No se vale, no se vale, cabrón. Reguilete no se vale, pendejo. Lo haces, te viste. Los que sabemos de fútbolito, de mesa, no sabes de fútbol normal, vas a saber de mesa. No acabamos la primaria, pero jugamos todo el puto día, en el billar este güey con mi juego de zurda. Claro. Emulando al pinche abuelo, cabrón, a que no. A Joe Chamaco, vamos a ir con todo a darle en su madre al pinche escamilla, cómo no. Buenísimo, Franco. En su casa, al cabo, que yo no soy de Monterrey, pero Monterrey es mío. Haces bien, güey. Dice güey, si vas a Londres, güey, si te pendejo a bien y tal, no vamos, te la pego. Ahora, Andrómeda es tuyo, cabrón. ¿Y ya tienes pasaporte de Nuevo León o no, cabrón? Si ves que no tiene pasaporte, no tiene pasaporte en ahorita el cabrón, no se puede ir, güey. Es que no le ha dado, pero no se le ha dado el gobernador de Nuevo León, el pasaporte, el de México sí lo tiene, el de Nuevo León es el que le está faltando para viajar, Doña Mariana, ¿cómo se llama? Mariana. No, bueno, ya nos vemos, pinche Franco, ya, ya, porque no vamos a meter en política, cabrón. Abrazote, Franco, muchas gracias de verdad, cabrón. Abrazo y fortuna en todo, cabrón, cuídate. Y paso, gracias. Bueno, hablamos de comedia un poco, al final de cuentas el tema era comedia. Tenemos que hablar de comedia con alguien que es ícono en este pedo, no nosotros, no nosotros. Totalmente de acuerdo, pues bueno, un éxito total. ¿Quieren orinar, doctor? Me quiero hacer popó. No, yo quiero orinar. No, no te chingas, te esperas. Voy a mear, me voy a mear en las escaleras, cabrón. Bueno, bueno, despida, doctor. Adiós. Nos vemos, un placer, otra vez, éxito total, en este episodio de podcast de Amazon Music. ¿A quién tenemos la siguiente semana? Es sorpresa. Yo sigo pujando, yo sigo pujando, dice Poncho, yo sigo pujando porque sabe Miguel Ayun, lo voy a lograr alguna vez de la vida. Besos y abrazos, nos vemos en la próxima. Los tres comediantes más grandes de la última década compartieron el espacio hoy en Exceso de Humo. Ojalá que muy pronto podamos verlos juntos en cabaret. Mientras eso se organiza, ellos seguirán enriqueciéndose después de cada episodio de Exceso de Humo, gracias a tu bondad y preferencia. Comparte ya este podcast. Exceso de Humo es una producción original de Amazon Music y Wondery, producido por Estudios Sport Entertainment, S.A.D.C.B., conducido por Luis García y Cristian Martinoli, bajo la dirección de Rodrigo Macías. Diseño de Audio, Emilio El Chino Ortega. Producción Ejecutiva, Rodrigo Macías, Aquiles Castañeda Bomer, y Francisco Lavar. Exceso de Humo es una producción de Amazon Music y Wondery, Jessica Radwer y Marchan Lou. Hasta muy pronto.